Tenemos reportes en vivo de las noticias Caracol del Día. Comenzamos con nuestro ojo de la noche, Yarit Muñoz, quien tiene la historia de varios cubanos que están prácticamente atrapados aquí en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Su situación se ha vuelto crítica y Yarit nos amplía la historia y las razones por las que están atrapados estos cubanos. Yarit, buenos días. Buenos días, Juan Diego. Ellos llegaron al aeropuerto El Dorado el pasado primero de enero. Antes habían intentado llegar a Quito, Ecuador, pero allá las autoridades no les permitieron el ingreso a ese país, por lo que decidieron venirse a Colombia. Cuando llegaron aquí las autoridades de inmigración los retuvieron. Están en una sala de espera sin sus pasaportes y lo que dicen es que no pueden regresar por ningún motivo a Cuba. Piden que la ACNUR intervenga. La entrevista que ustedes van a ver a continuación la tuvimos que hacer por el altavoz del teléfono celular que tienen ellos porque están encerrados, como les decía hace un momento. Los cubanos nos recibieron con esta señal de socorro trazada en la única ventana a la que tienen acceso para ver el exterior. Piden que la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados los escuche. Bueno, las condiciones son precarias, no hay ninguna condición ni para comer ni para dormir. No tenemos cobija para taparnos, dormimos totalmente en el piso. No nos bañamos desde hace ya 15 días, 8 días que llevamos acá y 7 en Ecuador. Imagínense, comer lo que comamos a la basura, porque ni la aerolínea se responsabiliza con nosotros. Salieron de Cuba porque según ellos el gobierno de ese país los persigue. Hace 15 días llegaron a Ecuador, pero dicen que no los quisieron recibir, por eso tomaron un vuelo hacia Colombia. Después de haber gastado 3, 4 mil dólares, que para un cubano eso es una fortuna, decidimos venir acá a Colombia para ver si el gobierno lo recibía, pero tampoco. Ahora dicen que no nos pueden dar asilo. En Quito también estuvieron varados durante 7 días y hoy aseguran que no se les permite salir de la sala de espera donde están custodiados y sin sus pasaportes. Con la ACNUR, ellos son los que pueden resolver nuestros problemas, la ACNUR, pero a nosotros parece que nos tienen el teléfono restringido ahí a la ACNUR, que no podemos comunicarnos de ninguna otra manera. Estos cubanos, entre los que se encuentra la joven Gracie Padrón, dicen que pase lo que pase, no pueden regresar a la isla.